¿Dónde está Chur? ¿Cuál es el mapa de las pruebas de Osiris y qué onda nos ha traído en sus exóticos? Eso y mucho más en el vídeo de hoy, pero antes, súper brevemente, pasamos por el patrocinador del canal, gracias por apoyarlo y continuamos con ello. Nuestro colega y patrocinador Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2. Te ayudan con mazmorras, pruebas de Osiris, incursiones, a subir de nivel y lo que estés buscando la verdad. Puedes hacer escuadra con ellos o pedir ayuda directamente. No hacen hacks ni nada que pueda afectar negativamente al juego. Tienen más de 7500 reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot. Y lo sé, no todos lo necesitan, tengo unos guardianes excepcionales como suscriptores que ya pueden valerse por sí mismos, pero esto es para aquellos que lo necesitan, para aquellos que no tienen tiempo de conseguir aquello antes del 10 de noviembre, lo que están buscando, para aquellos que no pueden conseguirlo. Como os digo, si es algo que necesitas, este de entre todos es el que más recomiendo, así que os recomiendo checarlo, si es lo que buscáis, abajo en la descripción. Nuestro colega Chur, parece que no le mola ir por la torre, ¿vale? Últimamente, parece que en toda la temporada no lo hemos visto en la torre. Esta vez vuelve a estar Emiro junto a la cicatriz del gigante, aquí en su cueva de siempre. Y vamos a ver qué nos ha traído este fin de semana. Antes que nada, os recuerdo guardar al menos un descifrador excepcional, por si acaso podemos usarlo en la próxima temporada. Perdón, un descifrador excepcional. Luego también tenemos, en cuanto a armas, el derrocador de reinas. Nada malo, si no lo tenéis, hacíaos con él. Luego tenemos frambuesa de la suerte para cazador. No es... Está bien, en verdad, en PvP si le sacas partido. Luego tenemos caminante de las dunas para titán. No está mal. Y artista del escape para hechiceros. No está mal, pero no de mis favoritos. En cuanto al derrocador de reinas, muy bueno para enfrentamientos como los de Gambito. En cuanto a... Bueno, cuando vas a invadir a enemigos, cargártelos a distancia. También en PvP en general. Incluso contra jefes poderosos en PvP, ¿vale? Es un buen armazón con él. Luego, frambuesa de la suerte, como os digo. Es un exótico que tenéis que sacarle partido. Como veis, viene con 62. Y mejora las cadenas de granada electricizante. ¿Vale? Así que si le vais a sacar partido, es recomendado en PvP. Si no, no tanto. Caminante para las dunas. Siempre he recomendado porque aumenta la velocidad al sprintar y en cadenas y daño cuerpo a cuerpo, ¿vale? Es bueno porque simplemente cualquier cosa que aumente la velocidad va bien para PvE y PvP, ¿vale? Y quizás son los menos más chetados, pero no están mal. Finalmente, artista del escape para hechicero. Hace que tu granada de arco, tiene que ser de arco en particular, se transforme en un alma de arco sobrecargada. ¿Vale? Las que disparan por ti. No está mal. Las puedes generar también con grietas, que es la única forma de generarlas. Además de esta, no está mal, pero bueno, no es mi favorito, la verdad. No le saco mucho uso a esto. Dicho eso, suerte para que os toque lo que sea, que andéis buscando en el ingrama de Socoronal. Y pasando al mapa de las pruebas de Osiris, esta semana parece que se ha repetido, ¿vale? Es decir, hacia, no sé si la semana pasada o no hace mucho, volvió a tocar el mapa de Javelin 4, ¿vale? Javelin A4 es el mapa de las pruebas de Osiris este fin de semana. Dicho, guardianes, bendiciones, suerte con las pruebas y con las recompensas. Decidle a vuestra madre que la queréis. Chegaos en los últimos vídeos que os he subido y más, ¿vale? Más bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis aún más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.